Mi esposo quería una botana, así es que le preparé una guachile, así como a nosotros nos gusta. Aquí les dejo los ingredientes y pues al final también se los voy a anotar. Los limones esos, como a la preferencia de cada quien, porque depende del tamaño y de cuánto guachile vaya a ser. Y pues bueno, aquí tengo dos libras de camarones limpios, pelados y con el corte que usted quiera. Los ponemos en un bol y ahora sí le vamos a exprimir los limones necesarios. Yo aventé al final ocho limones, le puse una cebolla morada y pues aquí ya después de que ya le ponga la cebolla en media luna. Pues no soy experta, cortando esta luna tú, la cebolla, pero pues no me sale tan mal. Ahí aviéntale la cebolla y pues ya después de que le aviéntale la cebolla también solamente le puse los limones, la cebolla y ya de ahí pues la cobrimos y lo metemos al refri. Sí, reservamos solamente por 20 minutos o el tiempo de su preferencia en lo que yo hago la salsita. Y pues aquí tengo cuatro chiles serranos, le aventé dos ajos, el cilantro y pues sal al gusto. Y pues la licuadora no jala sola, así es que pues le puse tres limones para que así pues pueda moler bien esta salsita. Y pues ya que está lista, entonces sí la vamos a reservar y vamos a proceder a picar, a partir los pepinos. Igual los pepinos son a la preferencia y pues ya aquí vamos a moler bien la salsita, agríguele la sal. Al final también puede agregarle la sal a los camarones. Si no quiere echarse la salsita, pues aviéntale la sal hasta el final. Y aquí ya acabamos de moler y pues así ven, si ven la consistencia, cómo quedó, pues así, así nos gusta a nosotros. Y pues ahí cada quien tiene, cada quien prepara el aguachile diferente a nosotros, así nos gusta. Y pues aquí ya estoy procediendo a partir el pepino. A nosotros nos gusta con los, con la semillita. A mi esposo así le gusta, hay mucha gente que le saca la semillita. A nosotros no nos gusta, sí, a nosotros nos gusta con todo y semilla, pero aquí le estoy, le estoy dejando como, le saqué la semilla para que vean cómo se la pueden quitar con la cuchara. Entonces ya pasaron los 20 minutos, ya sacamos los camarones porque ese es el color que a nosotros nos gusta. 20 minutos solamente ya. Ahora sí le vamos a aventar la salsita que molimos. Y también vamos a proceder a aventarle los, a los estos pepinos, 5 pepinos en total. Le dejamos la semillita, solamente partí uno con, sin la semillita, porque ustedes miran cómo se la quitaran. Pero a nosotros nos gusta con todo y semilla, pues ya revolvemos todo eso. Verificamos de sal y aventamos la pimienta recién molida. Y pues ya ahora sí vamos a servirla porque vamos a ver una movie. Y pues bueno, a mi esposo le encantó, agregó tajín a su tostada.